... Premio Efebo de Antequera de la Juventud. Por suponer todo un ejemplo de superación, esfuerzo y trabajo para la juventud, afrontando una dilatada y continua presencia en las actividades deportivas y en las grandes competiciones que se han venido albergando en nuestra ciudad en los últimos años, mereciendo además una mención significativa al respecto el apoyo siempre aportado por el profesor Manuel Pérez Castillo, el Ayuntamiento de Antequera ha concedido el galardón al Grupo de Voluntarios Deportivos del Instituto Pedro Espinosa. Recoge el premio el director del Instituto Pedro Espinosa, Antonio Fernández, y la alumna Teresa Castillo Pérez, en representación de todo el grupo de voluntarios. Hacen entrega del mismo el alcalde de Antequera, Manuel Barón, y el teniente de alcalde delegado de Seguridad y Tráfico, Ángel González. ¡Aplausos! 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 Buenos días a todos. Nosotros queremos daros las gracias por la distinción que habéis tenido con los mejores voluntarios. voluntarios del Instituto Pedro Espinosa. Nosotros no hemos hecho otra cosa que colaborar con nuestro ayuntamiento, nuestra ciudad y nuestro instituto a través de los actos deportivos para hacer más grande esta nuestra ciudad, Antiquera. Nosotros simplemente hemos transmitido con una sonrisa nuestras costumbres y patrimonio a todos los deportistas que han estado aquí, de todos los lugares de España e incluso hasta de todo el mundo, con el Campeonato de España de Fútbol Sala. Ya son varios los años que llevamos formando este grupo de voluntarios y por eso queremos volver a daros las gracias por habernos dado la oportunidad de colaborar en tantos eventos deportivos y esperamos poder seguir participando en ello. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Como director del instituto que acoge a este excelente grupo de alumnados, es un gran honor recibir este EFEBO. En nombre de toda la comunidad educativa del Pedro Espinosa, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Antiquera, a la Corporación Municipal, presidida por nuestro alcalde, don Manuel Barón. Gracias por acordarse de nosotros, por darnos este distinguido EFEBO. Quiero trasladar la felicitación y el agradecimiento a todo el grupo de profesorados de nuestro instituto, particularmente al profesorado del Departamento de Educación Física, que es el que cada día ha estado ahí trabajando y haciendo que este grupo de alumnados sea una realidad en las tareas de coordinación, de motivación, transmitiendo en definitiva unos valores muy positivos para un grupo de chavales, de más de 70 chavales, que en esas edades es de lo más interesante transmitir valores positivos. Particularmente, merece especial mención un profesor que se nos jubiló el año pasado, que ha estado muchos años con nosotros y que ha sido el precursor de este grupo, que es don Manuel Pérez Castillo. Y, por último, agradecer a este excelente grupo de alumnados, como digo, más de 70 alumnados que siempre está ahí dispuestos a ayudar, a colaborar, a participar, a dedicar parte de su tiempo libre, dedicar fines de semana enteros, dedicar semanas de sus vacaciones de julio enteros, a colaborar en que los eventos deportivos de nuestra ciudad sean todo un éxito. Son más de 70, pero aquí tenemos una pequeña representación, que son los líderes, digamos, los que representan a todos los demás. Y a todos ellos, pues, muchas gracias por ser como sois, por mostrar esos valores positivos que también existen, aunque parezca hoy día que la sociedad es muy complicada, pero también existen esos valores positivos, buenos valores, que soy muestra de ellos. Y a todos, pues, enhorabuena y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!